¿Qué tal? Estamos desde el Hotel Nube para Hardworking Urban Blot entrevistando a dos grandes estrellas. Yo soy Sandino y hoy estamos con... Santa María Magdalena. Di Pandemonio. Ellos son dos grandes artistas de la Ciudad de Puebla con quienes Hardworking Urban Blot tiene una coproducción que se llama Hechizo Producciones y les quiero decir que no se pueden perder nuestro próximo evento que estaremos en la Ciudad de Puebla donde nos tienen unos shows increíbles. Pandemonio, ¿qué nos tienes preparado? Una sorpresa muy ochentera, muy slasher, gore, muy halloweenesca. Excelente. ¿Y tú Magdalena? Yo les voy a manejar el terror psicológico. A ver qué tal. Súper. Bueno, pues Sandino también tiene grandes sorpresas y muchos juegos artificiales. Ya saben, suscríbanse al canal y no se pierdan nuestro próximo video.